Estamos en el Museo del Diseño, estamos celebrando la 49 edición de los premios LAUS, muy contentos por la participación y por los jurados que tenemos este año. Bueno, me hizo muchísima ilusión. ¡Los LAUS! ¡Me encanta! Me trae muchos recuerdos y era como siempre un intrínculo de saber quién va a ganar este año. Claro, pensar que ahora estoy aquí de jurado, pues es como que me hace mucha ilusión. Un honor, porque son unos premios muy prestigiosos. Estaban locos. No sabéis ni quién soy. Es un orgullo estar con todos estos genios. Y por otra, como una gran responsabilidad. Una cosa un poco nostálgica de cuando estudiaba, esta referencia de LAUS, los diseñadores a los que te querías parecer, aparecían en los LAUS, en los libros en cada año. Talento, innovación, audiovisual y diseño audio. Cuando yo, hace años, cuando estaba en la uni, cuando salí de la uni, no era como, pero ¿cómo se hace esto? No, habrá aquí, yo que sé, tejemanejes o cosas, que va, que va, es súper estricto. Bueno, primero que es un currazo que se hacen de ponerlo todo ahí encima, que hay como 1200 piezas. Hoy hay simultáneamente cinco jurados. Cada uno de ellos tiene un chairman que ayuda a los procedimientos, que consisten en varias rondas de votaciones. Podemos votar tantos bronces como queramos. Después pasamos al plata, que se seleccionan esos bronces, y solo damos tres en cada categoría. Y después de los platas, damos un oro, nada más. Hay, obviamente, múltiples personas en este jurado, y todos tienen su propia perspectiva. Y luego obtienes un juicio más completo, más holístico. Sería interesante ver qué sus argumentos son, y, sí, a través de mi punto de vista. Muy fácil que surja este debate, ¿no?, y poder entablar una conversación sobre una pieza si merece un premio o no. Y lo bueno es que de cada pieza hay un razonamiento. No son visiones como monolíticas. Esa mezcla de perfiles creo que está bien. Hay mucho trabajo detrás, es la temporada alta, digamos, culminan muchas cosas, pero al mismo tiempo es muy excitante. Es como un premio al trabajo. El retrato de un año. I wish we had something like this in the UK. Son los premios históricos relacionados con Barcelona, pero que se han ido extendiendo. La entidad que gusta que esté ahí, y que queremos que continúe en el panorama, porque además activa muchas cosas. Igual es como un poco pretencioso. Creo que actualmente son como los premios más importantes del diseño a nivel nacional. Y por lo que estoy viendo hoy, quizá los más serios.